Bueno, el teléfono va a estar abierto a toda la hora, 952-61-15-67, 952-61-15-67, el teléfono y el correo donde nos puedes mandar tus noticias o tus convocadores de agenda abrimos el tiempo de entrevistas hablando de trastornos de alimentación porque la anorexia nerviosa y la bulimia son dos trastornos que pueden condicionar nuestra vida y también la de los que nos rodean, por supuesto, y por desgracia. De ello, vamos a hablar hoy con Rosa San, que es presidenta de Adaner Málaga. Buenas tardes, Rosa. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Igualmente. Bueno, Adaner Málaga, ¿cuándo nace? Adaner Málaga en el 91. Ajá, ya tenéis un recorrido. Bueno, Adaner Málaga nace, bueno, Adaner nace en Madrid, ¿vale? Adaner Málaga nace en el 97, aquí en Málaga, pero es delegación de la central que está en Madrid, ¿vale? Nos hacemos, no independientes, sino independientes de CIF en el 2010. Lo conseguimos. Ahora mismo somos unos 14 adaneres, los cuales adoptamos el nombre de la ciudad donde regimos. Claro. ¿El nombre Adaner, apellido en Málaga o Madrid o lo que sea? Madrid es Adaner. Eso no es Adaner Madrid, no es. Adaner es Madrid. Luego está Adaner Murcia, Adaner Granada, Adaner Abacete, Adaner Sevilla, Adaner Jaén. Oye, Nacisi, en el año 97, un año en el que esto de la anorexia y la bulimia en los medios de comunicación quizás se hablaba más, ¿no? No sé qué decirte. Yo los medios de comunicación creo que hablan solamente o cuando hay un desfile, pero un desfile que está subvencionado por el Estado, o cuando una chica se la ve tan deteriorada o desnutrida, mejor dicho, en un desfile. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, y quizás muchas veces cuando se dan los premios estos de Miss España, hay que ver el canijazo que llevaba a la que le han dado la Miss, y habría que hacer algo, pero no se hace nada. O sea, en mi España no hay tanta desnutrición como hay en los desfiles. Exactamente, en los desfiles de moda se ve más... Vamos a ponerle a cada uno, vamos a darle lo suyo. Oye, me parece muy bien la puntualización porque... Sí, además es cierto que en los desfiles de moda se ven las modelos demasiado delgadas, y la verdad que es una pena porque eso se está fomentando precisamente quizás el que todo el mundo tiene que estar así. Hombre, la imagen que da no es una imagen sana. Claro. Otra cosa es cómo ellos quieran representar el modelo o la imagen de ese modelo que va, está interpretando con su cuerpo. Claro. Ya es distinto, pero yo no sé, todos van por el mismo patrón. Sí, sí. Que están más tristes las pobrecitas de cara, estamos hablando. Sí, sí. Pues yo el cuerpo no me fío tanto. Claro. La cara que... Sí, pero bueno, la cara es el espejo del alma, dicen. Claro, exactamente. Oye, y Rosa, ¿qué es lo que hacéis vosotros en vuestra asociación? Nosotros ahora mismo estamos, sobre todo, tratando de informar a las personas que te piden ayuda, que no entienden qué ha pasado en su casa, o qué le ha pasado a su hija, o que se creen que quizás ellos han tenido la culpa. Por lo que intentamos es informarles de todo el entramado, de lo que significa un trastorno de la alimentación. Claro. A la vez que le informamos, también concienciarlo de que esto es una enfermedad. Sí. Que es una enfermedad que te puede llevar a la muerte. Claro. Y el tema, Rosa, que yo es lo que estoy viendo, que también hay muchos niños preadolescentes, con 10 y 11 años, no es que estén empezando con el tema de, no es que padezcan la bulimia o la anorexia, sino que ya se están preocupando demasiado... Por la alimentación. Por la alimentación y preocupando por ser demasiado delgados. Ya no solamente el prototipo de niña. Siempre ha existido. Eso sí. Esto siempre ha existido, pero también siempre hemos sido más mujeres que hombres. Sí. Entonces es normal que haya más mujeres que hombres. Sí. Luego también se le ha dado más importancia al cuerpo de la mujer que al del hombre. Ajá. Los anuncios no están hechos por la belleza de los hombres, están hechos por la belleza de la mujer, hasta para vender unos calzoncillos de hombres. Sí, sí, sí. Entonces, claro, se potencia más la figura de la mujer, más que el hombre. Pero ha existido siempre en los niños este mismo problema. Lo que pasa es que no se han dado cuenta que ese es el problema también. Claro, exactamente. Conforme han ido estudiando o han tenido mayores casos que han podido llevar a los investigadores, pues creo yo que habrán visto que hay un número no parecido nunca. No. Porque volvemos a decir que hay más mujeres que hombres. Sí, 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 sí. Pero sí que empiezan siempre en la adolescencia. Sí, sí, pero además es verdad que está aumentando también el caso ahora de... Por lo que yo estoy comprobando, sí que es cierto. Sí, sí está aumentando el caso de hombres. Y además de niños pequeños que tú dices, claro, ahora mismo empiezan como con la tontería de, bueno, quiero alimentación sana, que para ellos alimentación sana, ni ellos mismos saben lo que es la alimentación sana, sino simplemente que ven a... Es que ahora mismo están escuchando eso. Claro. ¿Entiendes? Ahora mismo. Ahí está. Con la prevención que hay hacia la obesidad. Claro. No es que estén dejando atrás otros problemas de la alimentación, pero están no fomentando, informando... Mal información, mal información, mal información. O quizás poca información o maldicha. Yo creo que sí que es más bien maldicha. Claro. Maldicha. Exactamente. Y nos obsesionamos con la alimentación sana, con que esto es muy sano. Y mucha gente se nota que dicen que no, hay que comer esto porque es sano, pero después no lo saben argumentar. Claro. Eso crea un esconder, el ir a un cierto sitio de comida, llamarlo basura. A mí nadie me ha dicho si es basura o no basura porque tampoco, porque no ponen el estudio bien, bien, bien del estudio. O porque permiten que exista esos sitios, ¿no? De comida basura. Quizás lo que debería haber es más información, ¿no? Yo creo que falta información. Información, pero información de especialista, ahí está, de especialista y no de cualquier persona que sea... Sí, porque hoy haces un cursillo y ya eres un nutricionista. Eso digo yo. Exactamente, entonces... Y entonces eso es como el que hace un cursillo de 20 horas y ya dice que es comunista y manager, que le maneja un Twitter y un Facebook de la empresa que sea. Nuestra asociación está llevada por voluntarios, totalmente todas, ¿vale? Nosotros somos 30 voluntarios, pero 30 voluntarios de los cuales 25 son profesionales de salud. Muy bien, pues fíjate. ¿Vale? Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Porque la formación que nosotros tenemos es la formación totalmente acorde o adecuada a lo que estamos tratando. Claro, sí, sí, es así. Entonces, es una buena formación y muy... que no está en la calle. No sé, que no está... si no vienes allí, es difícil encontrarla porque no está viendo esa formación cuando debería verla, tanto que hay para otras cosas. Sí, en los centros de salud, en los colegios, en la televisión, en los medios de comunicación, tal como hoy estamos haciendo. Por lo menos hoy empezamos a que tú nos puedas explicar más o menos qué se está haciendo en vuestra asociación. Luego ya los especialistas ya explicarán qué tipo de tratamiento... Claro, porque el tratamiento para cada persona es de una manera... Bueno, hay un tratamiento que es más o menos, un poco, no lo llamamos específico, pero sí adecuado, ¿vale? Pero luego hay que tocar otras partes donde la persona, a través de unos detonantes, ha entrado en la enfermedad. Entonces hay que tocarle eso, el por qué ha entrado. Entonces quizás yo entré por una cosa y otra persona ha entrado por otra. Ella entró por tres cosas y yo por cuatro, pues me tendrá que tocar una más. Claro. Y me imagino que también tendréis... La psicología es muy importante en este caso. Sí, sí, sí. Aquí lo más importante es la prevención, sobre todo eso, ¿vale? Y luego, después, un diagnóstico precoz, ¿vale? Que en vez de mandarlo, que sea el del estómago, que sea a la niña porque le falta el periodo, la manden al ginecólogo. Por favor, escuchá, que siempre lo digo, a las familias, siempre estamos hablando de menores de edad. Claro. Y aunque fueran mayores de edad. También, porque muchas veces... Porque si mira, con 18, 19, 20, vive en mi casa, yo sigo siendo la tutora de ella, vamos a suponernos. Claro, la responsable, claro. Escucharme a mí, de contaros qué es lo que yo he visto en ella. Ya vosotros, en consecuencia, actuáis de una manera u otra, pero no me lo podéis mandar directamente. Entonces se pierde mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y cuanto más tiempo se pierde, pues a lo menos puedes dejar más secuelas o más estragos. Ahí está. Es más difícil trabajar con una persona que lleva un año que con una persona que acaba de entrar hace dos meses. Ya ves, fíjate. No tiene viciado el cerebro, vamos, el cerebro o la mente, perdón. Sí, sí, los malos hábitos también, ¿no? También, los malos hábitos que empezamos pensando que son buenos porque, oye, que esto es muy sano. Que tampoco saben ellas que son malos, a ver si lo entienden. Hombre, lo sabemos los que, lo saben la gente especialista que está de fuera, que sabe realmente. Y no todos los malos hábitos, y los sentimientos, y los comportamientos mentales, muchísimas cosas. Exactamente. Y yo imagino que a muchas de las personas que tenía allí voluntarios de la asociación, a algunos que otros seguro que ha terminado allí como voluntarios porque ha tratado casos de anorexia, de bulimia, de trastorno de alimentación, y ha dicho, pues, tengo que hacer algo aparte de mi trabajo, pues de forma altruista, si puedo aportar. Bueno, seguro que da más de lo que realmente el tiempo, ¿verdad que sí? Sí, muchísimo. Se implica mucho, ¿no? De verdad lo digo, si no fuera por los voluntarios de Adanet, Adanet no existiría. Claro. Sería, a lo mejor, una madre o dos o tres madres que cogemos el teléfono y le podemos decir a la madre cómo nos fue a nosotros cuando nuestros hijos estaban enfermos y qué nos dieron. Y cuatro cosillas más, ¿me entiendes? Quien haya padecido anorexia o bulimia, ¿también se ha convertido en voluntario dentro de vuestra asociación? Mira, me leí el pensamiento. Bien. Muchos lo desean. Lo normal es que se aparten totalmente de ello. Pero yo digo ya una vez que ya más o menos está controlado, porque yo me imagino, no lo sé, te hablo desde mi desconocimiento, quien haya padecido anorexia o bulimia en cualquier momento puede volver a recaer. Sí. Entonces, hasta ahí llegamos. Entonces, esas personas, una vez que ya ha pasado la fase aguda, se puede decir, de esa enfermedad, sí puede ayudar a otro que está comenzando, ¿no? Vamos a ver. Sí. El poder, cualquier persona puede ayudar en todo, ¿no? Sí. Siempre que tenga ganas, ¿no? Sí. Y puede dar, ¿no? Sí, eso es lo primero. Y te dejen. Es lo más importante. Pero otra cosa es que se haga. Claro. No lo hacen. Ajá. Y la que lo hace, al final, lo hace ese día. Al otro dice, esto me trae muy malos recuerdos. Claro. Claro, el tener que enfrentar con el pasado. Porque para nosotros no hay nada más satisfactorio que venga una de nuestras niñas, como nosotros la llamamos, con una sonrisa de lado a lado, diciendo, niña, yo estaba antes como ustedes, pero mira, pero yo estoy ahora más feliz que nada. Claro. Eso, vamos, nos da tanta fuerza. Sí, sí, sí. Y bueno, y que una de esas personas que has estado anteriormente pueda recomendaros a otras personas con la patología, digamos, y lo mande a vosotros. Eso es buena señal también, el boca a boca. Es que la recomendación que tú le puedes dar a una persona es, acaso a tu terapeuta, a ver, que de esto se sale. Claro. Pero con mucho trabajo y mucho esfuerzo. De las cosas complicadas se sale, pero depende mucho de la voluntad que le echemos. Ahí está. Claro que sí. Bueno, ¿qué proyectos realizáis? ¿Tenéis marcha allí en Adaner? He visto que tenéis uno con Cristina Pedroche, ¿no? Bueno, eso fue ahora ya un par de años. Vamos, nosotros ni la vimos, ¿para qué vamos a decir? Pero ella hizo, se hizo una campaña en la cual participaron todos los adaneres y que gracias a ella, pues todo lo que se ha recaudado, porque ella puso la imagen, ¿no? Entonces, todo lo que se repartió entre los adaneres a los que se les había ofrecido. Ajá, ajá. Sí, sí, muy bien. A mí me gustó mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. No, y es interesante porque una persona que la... Porque estos trastornos de los que estamos hablando, la verdad es que la bulimia son muy televisivos, digamos que muchas veces lo que los conlleva es lo que vemos en la tele, los cánones, el querer ser como lo que sale en la tele y esta persona que sale mucho en la tele, que quiera poner su granito de arena en esta causa... Eso también ha... Es a valorar. Eso también. ¿Qué proyectos tenéis en marcha? Ahora mismo. O en breve, no tiene por qué ser ahora mismo, por ejemplo. Bueno, nosotros que tenemos una continuidad. Gracias a Dios, según los donativos, pues van saliendo proyectos, ¿vale? Nosotros lo que tenemos es gracias a los socios, ¿no? O si alguien nos da un donativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, gracias a las galas de Dani Rovira, ¿vale? Tanto Dani Rovira como sus compañeros. Sí. Siempre mentamos o hablamos de Dani, pero Dani tiene un equipo detrás. Evidentemente. Entre ellos, los que me tocan a mí, por ejemplo, ¿no? A lo mejor otra asociación le tocará otro humorista o lo que sea. A mí me ha tocado Clara Lago y Rafa Villena. Ajá. Un buen cartel. Pues ya ves, fíjate. Sí, 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 sí. Y una vez me parece que me tocó otro más, ¿cómo se llama? El que sale ahora en el intermedio, ¿eh? En el intermedio. Dani. Dani Mateo puede ser. ¿Dani Mateo? No, no, no. El Gordi no. Bueno, pero da igual. O sea, bueno, otro más. Otro famoso que sale en la tele. Entonces, gracias a él, pues mira, hemos hecho ya tres campañas. Una, la de la prevención en los colegios, en los institutos. Eso. Una de nutrición y la otra de que era Rosy, que no me acuerdo ahora mismo. Y otra que no me acuerdo, porque son tantas. Claro. Un momento, Rosa, que viene. Espérate, que te vas a mojar, creo, ¿eh? Espérate que te diga la ola. Que viene nuestro mensaje de semana. Vaya, media hora esperando el autobús. Han pasado cinco y no he podido subirle ninguno. Alguno ni me ha abierto. Otro con la rampa rota. Otro que al sacarla se ha abriado. Ahí está detrás esperando a ser remorcado. Mientras tanto, he tenido tiempo de leer que se ha presentado en Málaga un nuevo modelo de autobús. Eléctrico y menos contaminante. Pasan los años y en esta Semana Europea de la Movilidad, el tema de facilitar el acceso a los transportes públicos para las personas con discapacidad se sigue olvidando. De los taxis y de los trenes mejor no hablo. Luego quieren que por un ratito deje el coche particular en casa. Pero si no hay taxi adaptado y no puedo coger el autobús, tendré que llamar a mi hermano a ver si me puede acercar al trabajo, porque voy tarde. Más que Semana de la Movilidad, tendría que llamarse. Semana del vehículo eficiente o de contaminemos menos. Sí, no, pero es que además, fíjate, otro año más, movilidad nos deja, movilidad del Ayuntamiento de Málaga, nos discrimina y nos deja fuera del cartel a las personas mayores y a las personas con discapacidad, cuando en realidad creo que somos los que precisamente mantenemos más el ambiente y utilizamos más los vehículos, tanto trenes, autobuses. O sea que fíjate, si contaminamos poco y sin embargo no nos cuentan con nosotros en el cartel. Oye, fíjate. Y mientras tanto, pues siguen presentando, pues me platillo, autobuses menos contaminantes, pero no se habla nada en la presentación de ese autobús de, por ejemplo, si tiene rampas, cuál es la accesibilidad que tiene el autobús. Sí, es que eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Pero bueno, mientras siga pasando, aquí lo seguiremos diciendo. Estábamos hablando con Rosa Zan, presidenta de Adaner Málaga, de los distintos proyectos que realizan en la asociación. Nos estábamos hablando de tres campañas, ¿no, Rosa? Con Dani Rovira y Claradago, un equipazo de artista. Con su aportación, con su donativo, nosotros hemos podido hacer esas campañas. Aparte de eso, tenemos diariamente lo que es la atención personalizada, la atención telefónica y atender personal también a toda persona que viene allí a la asociación o que nos llaman y se les da una cita. Tenemos unos módulos de apoyo psicológico, unos módulos de nutrición o de alimentación sana, que así lo llamamos nosotros, y unos grupos de autoayuda. Ahí estamos. Sí, bueno, he visto también que habéis hecho reiki, ¿no, me parece? Bueno, eso sí, una vez al mes lo hacemos. Ayer lo hubo. Sí, ¿no? Muy bonito porque está teniendo muy buena aceptación y a la gente le gusta. Yo no lo he hecho todavía, ¿eh? Qué coste. Oye, pues yo lo he probado un par de veces y es impresionante. Es una cosa que relaja muchísimo. Eso me han dicho. Sí. Oye, Rosa, ¿tú crees que ha disminuido el número de personas que padezcan el trastorno de conducta de la alimentación? Yo no sé. Es que no hay datos. No hay un censo. No hay una base de datos donde todos participemos, ¿vale? Yo te puedo dar mi base de datos, pero yo no la puedo, no está coordinada con la base de datos de salud, por ejemplo, de la seguridad social. Sí, sí. No te puedo dar la de Madrid, a menos que me la pida y yo lo puedo recabar. Claro, claro. Pero yo te puedo dar la mía. La mía va en aumento. La mía tiene lista de espera. La mía estamos ahora mismo, ahora mismo, con unos cambios que ha habido. Hay 49 niñas ahora mismo, había 67 en julio. Sí. Pero por unos cambios, unas niñas que se van a estudiar a Granada, otras que van para otro lado, se cambian o lo que sea, o se le han dado el alta. Y ahora mismo, ahora mismo, visto esta mañana, había 49 niñas. 17 ahora mismo están en lista de espera. Pues fíjate, entonces, nada de... Nada, nada, nada. Al contrario, hay más. Tenemos que seguir luchando con esto. Sí, por eso mismo, vamos a seguir peleando porque la gente ya, bueno, pues sepa comer en condiciones y tenga una alimentación sana y correcta. Exactamente. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Y hay muchas cosas. Hay muchas cosas, evidentemente. Otro entramado por detrás que no es todo eso, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. No es todo, los modelos, cómo se presenta, no es todo el comer o no comer. Esto tiene otras bases. Que sí, son más profundas. Otras raíces. Exactamente. Son más profundas. Bueno, y para ir terminando, ¿cómo podemos, lo mismo hay alguien que le ha interesado, cómo pueden contactar con vosotros? Pues mira, tenemos un teléfono fijo que es el 952-2350-62, tenemos un móvil 696-66-5220, una página web donde se pueden ver todo aquello que estamos haciendo, que es www.adanermalaga.com o un email donde también te puedes dirigir, que es adanermalaga.com. Pues muy bien. Vamos, sitios hay para poder ponerse en contacto con nosotros. Exactamente. Muy bien. Toda la semana estamos, ¿eh? Pues muchas gracias. Que nosotros nos descansamos. Pues muchas gracias, Rosa, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y lo que siempre decimos, que cuando tengáis algún evento destacado que queráis hacernos llegar, aquí estaremos encantados de darle difusión. Pues lo haremos. Pues muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, Rosa.